La placa solar suele estar encima de casas o edificios para ahorrar energía solar. Hola, soy Miguel Ángel Neto Balestra de la clase de 6C y esto de aquí es un frigorífico. Suele estar en la cocina de bares, restaurantes o casas. Este es A+, eso quiere decir que no es el que menos energía gasta, pero tampoco es el que más gasta. Está entre los tres primeros. Las luces LED son una muy buena forma de ahorrar energía, ya que gasta, gasta menos electricidad que las bombillas normales y también algunas dan bastante más luz que las bombillas normales. También hay de muchos tipos, como esta es antigua, pero también hay bombillas normales y focos. Y otro tipo para poder ponerla en todos los sitios que queramos. Gracias. 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 Gracias.